Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. He regresado con un unboxing y review. Los amiguitos de Sunbeats me han mandado estos audifonitos que les voy a hacer unboxing y review en lo que les muestro en que los he ocupado. Ya estuve probándolos un poco y tengo que decirles que me han sorprendido bastante. Yo no suelo utilizar, yo tiene años que no utilizaba este tipo de audífonos grandotes pero déjenme decirles que tienen un sonido bastante bueno. Platicándole un poquito más de estos audífonos, yo los elegí en este color beige amarillito pero también hay en color negro y color blanco. Por aquí se los estaré dejando en pantalla y también les dejaré abajo un link en la descripción por si les interesa. Estos son de su línea Space, les voy a poner unos videos a continuación y voy a hacer un dibujito usando estos audífonos y también les voy a estar contando un poquito de lo que yo escucho cuando estoy dibujando. Cosas mórbidas y perturbadoras. Y un hermoso gato. Bueno, ya se va. Ahora sí, a lo que venimos. Les voy a enseñar todo lo que trae y vamos a platicar un poquito más de sus especificaciones. En la cajita tenemos luego luego los audífonitos. Déjenme decirles que se ven de un... Bueno, y se sienten de una calidad muy muy buena. Los sacamos y aparentemente sería lo único que viene, pero no es así. Aquí vamos a poder diferenciarlos con letritas que vienen dentro de los audífonos. Left de izquierda y right de derecha. El colchoncito que trae está súper suavecito. Yo soy muy quisquillosa. De hecho, si vieron el reel, déjenlo acá abajo en los comentarios. Y la verdad es que se siente bien rico. Mis orejas lo agradecen. Y de este lado, del lado derecho, vamos a tener un botoncito largo, un botón chiquito, una entrada de jack y otro botoncito. Y del lado izquierdo tenemos el botoncito, una entrada tipo C y otro botoncito. Déjenme decirles que son ajustables. Se los probó también el señor fantasmita y le quedaron muy bien. Yo lo uso en el más pequeño, pero si son cabezoncitos, no hay problema porque se ajusta realmente bien. Y lo voy a seguir diciendo, está súper, súper suave. Y les digo, parecería que ya no hay nada más. Sin embargo, acá abajo vamos a tener más cositas. Manualitos que sí me tuve que leer. Y un par de cablecitos para conectarlos. Porque también se pueden conectar. Aunque lo específico de estos es que son wireless y pueden estar escuchando su musiquita favorita sin la necesidad de cable. Un poquito de las especificaciones, que es Bluetooth versión 5.3. Una frecuencia de 20 a 200 Hz. Puede trabajar hasta 10 metros alejado del dispositivo al que están conectados. Y hasta 123 horas de duración. Yo la verdad lo he estado utilizando un par de días porque me los llevé al gimnasio para dibujar y todo eso. Y la autonomía de la batería es bastante buena. Tiene 1000 mAh de batería. Y aquí un poquito más de sus especificaciones. Tienen un modo ambiente, o sea que pueden escuchar todavía lo de afuera. Que es el que yo prefiero usar. Y tienen también uno de cancelación de ruido. Que es bastante bueno a mi parecer. Así que vamos a usarlos en lo que les cuento. Que es lo que escucho mientras dibujo. O en este caso también que me los lleve al gim. Que es lo que escucho cuando voy al gim. Las de verdad están súper bonitos. ¡Me encantan! ¡Hola amiguitos! Bueno, ahora sí. Esta vez utilicé el iPad para hacer el dibujito. Y voy a estar sketchando. Y van a ver eso en la pantalla. Y mientras les voy a contar qué es lo que suelo escuchar cuando estoy dibujando. Y también hay un mini spoiler en el videíto de un próximo video con dinámica. Generalmente cuando dibujo hay dos, bueno, dos vertientes que puedo escuchar. La primera vertiente es tipo alerta aeropuerto. No sé si han visto esa serie. De que, bueno, no les haré spoiler por si no la han visto. Y si la han visto déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y la segunda vertiente, bueno, de esa misma, son crímenes sin resolver o crímenes en la red. Y la siguiente, ahora sí, la vertiente que sigue sería story times de terror. Bueno, historias de reddit de terror o postcasts de terror. Y a diferencia de, por ejemplo, de cuando voy al gym, por si se lo perdieron, hace ratito puse un mini clip de yo en el gym. Qué pena. Ahí sí escucho musiquita. Uno, porque si me pongo a escuchar un postcast, a veces no escucho a mi entrenador, que es el que estaba grabando. Y dos, que, muchas gracias Gino. Y dos, que me disocio. No sé si ustedes han ido al gimnasio, pero pues tienen que ir contando las veces que hace cierto ejercicio. Y yo a veces voy en uno, dos, tres. Y si sigo escuchando el postcast, me voy y ya no supe en cuál estuve. Así que ahí escucho musiquita, generalmente con un solo audífono. Pero en este caso fue bastante cómodo llevarme los dos. Ya estarán viendo aquí en pantalla la grabación del programa de Procreate en esta ocasión de mi monita. Me dibujé a mí misma utilizando estos audífonos. Ya platicándoles un poquito más del uso. Yo tenía desde la prepa que no utilizaba uno de estos. Y abriendo un breve story time de chisme, cuando estaba en la prepa, me duele admitirlo, pero era de esas chicas que en una ocasión, solo lo hicimos, bueno, tal vez dos. Mi mejor amiga y yo pedíamos dinero de que, hola amigo o hola amiga, más amigo, porque los hombres daban un poquito más. ¿Nos prestas un peso? Ay no, qué pena. Sí chicas, te... No, la verdad es que no estoy orgullosa de eso, pero ¿a dónde voy con esto? Con el dinero que recolectamos, mi mejor amiga y yo nos pudimos comprar unos audífonos que eran así, o sea, grandotes como estos. Y, o sea, nada más habíamos puesto diferencia como 50 pesos para los dos pares de audífonos. Ya bueno, fin del story time, de pena, pero quería contarles y por qué esto es importante, porque desde que yo he estado en la prepa, no usaba unos audífonos como estos y no recordaba la comodidad para la oreja. No sé si ustedes son muy delicados con que les calan los audífonos, bueno, yo sí. Entonces a veces yo no cualquier audífono que va dentro de la oreja me lo puedo poner, porque a veces me cala, me duele adentro de mi orejita, por muy suave que esté por dentro de la gomita. Entonces yo mucho tiempo preferí este tipo de audífonos y los recomiendo un montón. Les voy a dejar abajo el link de compra y el link de la página y de Instagram de Sunbeats por si les interesa comprarlos. A mí me encantaría también tenerlos en blanco o en negro. La verdad los tres colores están súper bonitos. Y en resumen de mi experiencia yo le doy un 10 de 10. Bueno, un 9.9 porque hay un aspecto en el que me hubiera gustado que trajera. Me gustaría que hubiera traído o que tuvieran case para guardarlos, porque ya cuando me los quitaba del gimnasio o cualquier cosa, los tenía que volver a meter a la caja y me gustaría pues eso. Fuera de eso, la verdad en la experiencia está súper. Les dejo unas imágenes aquí de que me tomé y así y el dibujito final. Y ahora sí les digo lo de siempre, que no decía hace algunos meses. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el próximo video que tal vez va a tener una dinámica internacional. Los quiero mucho. Bye bye. Chau.